Hola amantes de las estrellas. Bienvenido a mi canal. No digas que no has oído. Finalmente esperado. Gokbert compartió su foto con Ozge. Pero primero, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta y compartir mis vídeos. Gracias por adelantado. La imagen esperada ha llegado, mis queridos seguidores. Otra fiesta y la pareja de Ozge Gokbert juntos. Gokbert y Ozge asistieron anoche a la fiesta de cumpleaños de sus amigos más cercanos. Muchos vídeos y fotos vinieron de la fiesta también. Gokbert también compartió una foto con Ozge en su cuenta de redes sociales esta mañana. El dúo eventualmente compartió fotos juntos. Poniendo su mano sobre el hombro de Ozge, Gokbert les mostró a todos que era dueño de su amante en la foto. Hubo páginas que escribieron que los dos no se reconciliaron porque no aparecían juntos. Esta es una respuesta para ellos también, amigos. Ojalá compartan muchas más fotos juntos. Esto nos hace felices tanto a nosotros como a nuestros fans. ¿No es así, mi querido seguidor? No olvide seguirnos para conocer las últimas noticias sobre Ozge y Gokbert. Cuídense ustedes mismos. Adiós.